Señores, he estado investigando lo que está sucediendo en la autopista Duarte, kilómetro 17. Yo lo que voy a dar por aquí el día de hoy es un preview, si se puede decir así, de lo que está sucediendo y lo que va a pasar en la autopista Duarte, kilómetro 17, todos esos kilómetros por ahí. Me llega una fuente, señores, que me brindan todas estas informaciones y se lo voy a ir colocando aquí para que ustedes vean que son las mismas bandas que están haciendo y deshaciendo en la autopista Duarte. Lo que pasó en la Plaza del Pollo, específicamente del kilómetro 17, lo que sucedió en la farmacia y recientemente en un drink, que ya me imagino si usted ha visto esto en las redes sociales, también asaltaron un drink en la Guayiga. Son la misma persona, señores. Al igual que Luis, el que está involucrado en el caso de Joshua Omar Fernández, utilizando los mismos atuendos, porque lo voy a colocar, como le dije, míralo aquí, que nadie se está inventando nada. Estoy investigando esto, ya vuelvo y reitero. Miren aquí imágenes donde varios integrantes de una banda entran a robar. Fíjense bien, voy a colocar imágenes aquí y varios de ellos tienen el mismo atuendo, por lo menos los abrigos. Hay uno que tiene el abrigo gris, lo voy a colocar aquí, que está en los dos atrás, con el mismo abrigo. Si ustedes fijan la letrica que tiene aquí, que hasta Tolentino lo subió. Déjame ponerle esto. Tolentino subió varios cátures, tanto como del robo de la farmacia GBC, diciéndole, haciéndole el llamado. Recuerden que Tolentino está en los Estados Unidos. Ya él está verificando todas las informaciones. Vienen estos días, como le dije, con esto. Miren aquí este cáture, de este ángulo de la cámara de seguridad. Esto fue en la Plaza del Pollo. Miren el que está en el fondo allá, que tiene el abrigo gris como con una letrica. Ahora, si usted se fija aquí, este fue un ángulo de la cámara de afuera del Dream de la Guayiga. Miren, el mismo abrigo. Pude sacar este cáture. Lo único que cambió la gorra, la otra gorra la tenía de los White Soap, Chicago White Soap, y aquí lo tenía de San Francisco. Pero es el mismo abrigo gris. Míralo ahí, la misma letrica. Lo mismo tenis blanco, los Jordan blancos también. Le saqué fotos, míralo ahí. Lo único que en este robo tenía una bermuda, el pana. Míralo aquí, una bermudita y los mismos tenis blancos. Y en la Plaza del Pollo, él tenía un pantalón largo, pero con los mismos tenis blancos y el mismo abrigo, con la gorra negra de Chicago White Soap. Ahora, miren este, señores. Este es otro amigo de él, miren, otro componente. El del abrigo azul, míralo aquí. Esto fue en el Dream de la Guayiga. Te estoy diciendo para que tú veas y compares tú mismo si son las mismas personas, porque utilizan hasta la misma ropa, señores. Pero miren, no creo que fue el mismo día, porque ellos cambian los pantalones. Mira este, con un pantalón como medio khaki. Pero mírenle los tenis, mírenle los tenis. Lo voy a acercar lo más que pueda, porque no tiene mucha calidad. La cámara de seguridad de lo que es el negocio del licorestor de la Guayiga, que fue básicamente uno de los últimos que ellos asaltaron. Ellos fueron un carro blanco, Kia blanco. Se desmontaron como cinco. La misma banda, que ahí entran a los negocios, es como los caballos. Ustedes vieron en los videos anteriores, como yo les puse, como entraron a la Plaza del Pollo, así mismito entraron a la Guayiga. Al Dream de la Guayiga. Míralo ahí, el mismito abrigo azul. Lo están viendo, ¿verdad? Esa es la cámara de afuera del Dream de la Guayiga. Ahora miren esto. Esto fue en la Plaza del Pollo. Mira, los mismos tenis, señores. El mismo abrigo azul. Azul marino, creo que azul oscuro. Míralo ahí, la misma persona, señores. Los mismos atuendos. Entonces, me mandan esta foto. Es para que ustedes vean. Este cálculo yo lo saqué de la cámara de adentro del Dream, el licorestor de la Guayiga. Míralo ahí. Este ni se tapó la cara. El del abrigo rojo, ¿verdad? Miren esto. Ahora me envían esto, señores. Mi fuente que tengo me envía esto. Míralo aquí. Aquí está identificado el hombre, señores. Usted lo va a ver aquí. Usted dice, sí, se parece o si no se parece. Míralo ahí. Este es el que entró de rojo. Míralo aquí. El que tiene el abrigo rojo, que entró en el licorestor de la Guayiga. Es esta persona que lleva por nombre. Lo voy a decir ahora mismo. Ya esto se le va a acabar el relajo a ellos. Mira, este es Luigi. El del abrigo rojo. Míralo aquí, que me lo mandaron. Ya tengo la foto casi de todito. Este es Luigi, alias Pechuga. El que está al lado de ese. Míralo aquí mejor. El que está al lado de él, su componente. Este es alias Batería. El del abrigo gris. Alias Batería. Ambos son del kilómetro 13. Hacen coro con la gente del kilómetro 17. Por ahí es que viene el junte de los atracos, los robos en el kilómetro 17. Y también me cuenta que hacen coro con la gente del hoyo. La persona que mencionó aquí, Tolentino. Déjame leerle lo que dijo Tolentino aquí. Mira, número uno. La banda compuesta por el famoso lápiz, señalada del robo de la farmacia. Entréguense. Estaré colocando fotos de los señalados del coro de lápiz, muy famoso, en los palmarejos de Villalinda. Número dos. El artesano. Tengo fotos del artesano, pero ya eso es como le dije. Eso es de Tolentino ya, señores. En los próximos días ustedes van a ver qué va a suceder. Entonces, dice aquí Tolentino. El artesano y su coro del hoyo del kilómetro 9, que atracaron la plaza del pollo. Entréguense. No pierdan tiempo. Vengo con fotos y videos de los grupos. Dice que no quiere llanto Tolentino. Recuerden que Tolentino viene desde los Estados Unidos y le hizo el llamado desde ahora a esas personas que se entreguen. Yo le hago lo mismo. Entréguense, señores. Ya están identificados. Yo lo tengo. Yo que soy farandulero, voy. Yo lo tengo a todos ustedes. Pero como ya Tolentino viene con esto, vamos a dejarle el plato fuerte a don Tolentino. Simplemente vine a hacerle este preview para que ustedes sepan, porque me llegó la fuente. Entréguense, mis hijos. No hay forma. No hay forma, señores. La autopista Duarte, toque de queda. Estas bandas se han adueñado de los kilómetros. Vuelvo y reitero, el nombrado Luigi este que está aquí, que fue el del abrigo rojo. Mírenlo aquí, Luigi, alias Batería, el del abrigo gris. Son del kilómetro 13 de la autopista Duarte. Ustedes están quemados en el barrio. Para que sepan, ya ustedes tienen que entregarse. No hay forma con ustedes, señores. Son las mismas personas, por lo menos, lo que se ha visto aquí, lo que hay prueba. Son los mismos que entraron en la guayiga, en el drink y en la plaza del pollo. Lo de la farmacia, todavía eso está en investigación. Pero por lo menos ya están entre la plaza del pollo y el drink de la guayiga. Son las mismas personas. El que tiene el abrigo azul, ahí está, con el mismo abrigo, señores. Igual que Luis, con el mismo abrigo. El del abrigo gris también, con el mismo abrigo. Los mismos tenis, los dos. Ya se la bebieron, señores. Increíble. Se la bebieron. Entréguense mejor. Así que nada, dejen sus comentarios aquí debajo. Rieguen esto al mundo. Gracias a todas las personas que confían en esta plataforma para enviarles sus denuncias, sus cosas. Ustedes saben que yo nunca lo voy a adelantar a ustedes. Yo cuido mi fuente con la vida, señores, para que sepan. Así que espero más informaciones. Cualquier persona, no tengan miedo, señores. Es peor vivir en un régimen así como están estos delincuentes, adueñados de la autopista Duarte completo. No hay forma porque ellos van con manadas, se tiran en manadas y los empleados tienen que salir corriendo. Mira lo que sucedió en la farmacia. Cómo se perdió esa vida de esa seguridad por estos tigres, estos delincuentes que están feos ya ustedes. Vienen con nombres, vienen con fotos. Yo tengo la foto de ustedes. Imagínate, Tolentino. Esperen estos días ahora. Están esperando que Tolentino ya pise tierra dominicana para entonces salir el fundazo. Será hasta la próxima. Riega esto al mundo. Atención Policía Nacional. Míralo ahí. Luigi y batería. Luigi y batería. A Luigi le dicen alias Pechuga. Son del kilómetro 13. Hacen coro en el kilómetro 17. Y hacen coro en el hoyo también. Así que nos vemos en otra próxima entrega. ¡Gracias!